Pa, pero mírate, no pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuarón Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo lo abatí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios So, 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 so good, 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 good So, 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 so good, so, 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 so good So, 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 so good, so, so good, mmm, so good Te enamoras de tu pistola, roja más bola Crash esa ola, casi me controla Te enamoras de tu pistola, roja más bola Crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Baby, te quiero comer Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Yo la batí, hasta que se montó Segundo, chingarte Lo primero, Dios So, 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 so So good 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 So, 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 good So, 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 good So, 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 good So, so, good Mmm, so good Enamoré de tu pistola, roja más bola Crunch esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja más bola Crunch esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo hablaba a ti Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Good Enamoré de tu pistola Roja me bola Crancha esa ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja me bola Crancha esa ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en las puntas Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo es chingarte Lo primero dio So, 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 so good Enamoré de tu pistola, roja mi bola Crash esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja mi bola Crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en las putas Siempre me pone, por delante de esas putas So, 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 good Blue, blue, so, 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 good Bebé, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Te quiero ride Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya 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 te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 good 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 So, 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 so Como bola, crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la punta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Good, so, 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 so good So, 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 so good Baby, te quiero comer Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so good So, 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 so Casi me controla, enamora de tu pistola, roja ma pola, crash esa ola, casi me controla. Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike. Caro como que tiene, un diamante en las putas, siempre me pone por delante de esas putas. So, 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 so good, ooh, ooh, ooh. So, so, so good So, so, so good So, so good Bebe, te quiero comer Yo, yo Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuar o na Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, so, so good So, 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 so good So, 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 so good Bebé, te quiero comer Ya, ya Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya 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 te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so Good Good So, 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 so Como bola, crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta Yo, 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 yo Bebé, te quiero comer Ya, ya Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Good, good So, so, so good So, so, so good So, so, so good So, so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crash esa ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crash esa ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en las puntas Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so Yo te quiero hacer hentai, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai, hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona, pero estoy en cuara Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Yo hablaba a ti, hasta que se montó Segundo, chingarte Lo primero, adiós So, 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 so good So, 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 so good So, so, so good So good Mmm, so good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape No dos bike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so good So, so so good So, so, so good Bebé, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good 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 So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So good, so good, so good, so good So good, so good, so good, so good Bebé, te quiero comer Ya, ya Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya 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 te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so Good Good So, 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 so Casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone por delante de esa puta So, 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 so good So, so, so good So, so, so good So, so, so good So, so good Baby, te quiero comer Yo, yo Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good Como bola, crash esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja Como bola, crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Bebe, te quiero comer Ya, yo? Ya, yo, yo te quiero ser G Hyundai Ya, yo te quiero ser G Hyundai Ya te quiero ser G Hyundai Ya, yo, yo, yo Yo, 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 yo No hay que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so Good Good So, 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 good So, 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 good So, 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 good So, good So good Enamoré de tu pistola Roja más bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja más bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so good Mmm, bebé, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarón De cuarón Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 so good 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 So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Mmm, so good Enamorada de tu pistola Roja una bola Crash esa ola Casi me controla Enamora de tu pistola Rájame a pola Crash en esa ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Uno, dos, bike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good Bebe, te quiero comer Yo, yo Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so Ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai, hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser De cuarona, pero estoy en cuara Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Yo la batí, hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero, Dios So, 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 so good 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 So, 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 so good Hey, look who we on this, I want this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't feel the same You're changing me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see her face Damn I see no movement Hear no sound Head on her jet She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space You change on me 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 Good, so good So, so good So, so good So, so good So, good Mmm, so good Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Ooh, ooh Ooh, ooh So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Mmm, bebé te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Mmm, hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico No puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dios So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Enamora de tu pistola Roja ma bola Casi sola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape No dos bike Caro como que tiene Un diamante en las putas Siempre me pone Por delante de esas putas So, 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 so good 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 So, 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 so good So, 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 good So, 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 good So good Bebe, te quiero comer Yo, yo Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuara Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so good Enamoré de tu pistola, roja más bola Crash esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja más bola Crash esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Bebe te quiero comer Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so good Good, good So, so, so good So, so, so good So, so, so good So, so good So good Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunché sola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja, ma bola Crunché sola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape No dos bike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good So, 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 so